Mi nombre es Minerva Itzel y les doy las gracias a mis papás por esta fiesta y por todo y espero que pronto me lleguen a ver a Mario. Yo le quiero desear que cumpla muchos años más y que Diosito nos la bendiga y que aquí siempre vamos a estar con ella, sus hermanitas y sus papás. Saludos a la raza de Austin, Texas, a mis primos, a mis primas, mi tío que anda por ahí, mi tía también y a todos mis admiradores. No, ya, ya. Mi face, este, trabajitos. Porque no tengo face. Giselle Pineda Rodríguez. ¿Qué le quiere decir a la quinceañera? A ver, buenas tardes a todos y deseo que se la pasen muy bien y principalmente la festejada, mi sobrina. Gracias. Bueno, muchos saludos para toda mi gente que tengo en Estados Unidos, mis hijos, en especial mi hija que está enfermita. Bye. Hola, buenas tardes. Pues aquí acompañando a la sobrina, la quinceañera, que se la pase súper en este día. En compañía de toda la familia, pues hay mucha familia de diferentes lados, ¿verdad? Venimos desde Estados Unidos, del DF, de, bueno, de infinidad, de luvianos y esperemos que todo salga bien, que Dios la bendiga, que se le cumplan todas sus metas, todos sus deseos y que sobre todo siempre la ilumine el amor y la sabiduría de Dios. Y felicidades a toda su familia, de parte de su tía Graciela de Gorostieta del DF. Bueno, pues yo, antes que nada quiero darle gracias a Dios por permitirle a Itzel cumplir sus quince años. Estamos muy contentos, pues aquí toda la familia, nada más que hace mucha calor, pero estamos muy contentos y dándole gracias a Dios. ¡Ay, no! ¡Ustedes! Un saludo, madre, un saludo. Diga su nombre, ¿cómo se llama? Noemí Rodríguez Jaimes. ¿De dónde vienes? De, bueno, soy de luvianos, pero vengo de Austin, Texas. Ok. Mándenle un saludo a todos los de ahí y a la quinceañera. Y un saludo a todos, en especial a mi sobrina, la quinceañera. Bye. Sí, tengo mis hijos, todos Rafael, David, Camilo y Silviano, José, Silviano. Y mis hijas, también tengo tres allá. Sí, verdad, que sí. Que Diosito me bendiga, mi sobrina también, y gracias porque me nos invitaron. Sí, se acuerden de nosotros. ¿Andar a las fiestas? Sí. Y le deseo a la quinceañera muchas felicidades y que Dios la bendiga. Ok. A ver, ahora sí, tú. Yo soy mi vasito, ¿por qué? Yo también. Hola, buenas tardes. Un saludo para la quinceañera y además para todos mis hijos que radican en Estados Unidos. Y les doy las gracias por la sorpresa hoy de mi cumpleaños, por la sorpresa que me mandaron. Gracias, mis hijos, gracias, los quiero mucho y muchos saludos, mis hijos, ¿eh? Y muchos saludos para la quinceañera y le deseo lo mejor de la vida, también a la niña quinceañera. Y que la quiero mucho y gracias que Diosito me dio la esencia de estarla acompañando. Gracias. Mini, te quiero decir que te queremos mucho y estamos aquí toda tu familia y este, ¿qué? ¿Qué más? Que si vas a ir. Que si vas a ir, que te la pases muy bien y ya sabes que te queremos mucho, mi niña, de parte de tu prima Yuri. Bueno, Mini, quiero decirte que vine con mucho gusto a tu fiesta y que te quiero mucho. que te la pases bien, de parte de Lupe. ¿Yo? ¿Qué tengo que decir? ¿Tu nombre es como? ¿Mi nombre? ¿Cómo me dices? ¿Cómo me dices? ¿Cómo me dices? Adiós a Chiquis. Chiquis. Y te manda saludos Chiquito. O sea, mi Santi. Ya. Eso es todo. Y yo. No, no, no. No, no. No. No, no, no. No, no, no. Ay, callense ya. Mini, deseo de todo corazón que te pases tu día muy feliz en compañía de toda tu familia, de parte de tu mamá y de parte de tu papá. Y ya sabes que por algún motivo estamos aquí contigo. Te queremos mucho. Tu tía Ana. Mi nombre es Moisés Núñez Pineda y le deseo que se les pase muy bien en sus 15 años. Ándale, pinches apretados. Ándale, pinches apretados. No, yo no. No, yo no. ¿Qué los quieren? Ya no queremos. Ya se los digo. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación a este gran evento de los 15 años de mi prima, Minerva Itzel. Y la chiva no la hemos visto. Venimos por la chiva desde Luvianos. Venimos por la chiva y los 10 mil pesos. No hemos visto nada. Puras promesas. Nada más nos han dado un vaso de refresco. Y espero que se divierta toda la gente que está viniendo. Vinimos desde Luvianos, Estado de México. Mari, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Mari? A ver. Mari, ven, por favor. Ven. Ven. A ver. A ver. A ver. ¿Qué opinas de la fiesta? ¿Qué esperas de la fiesta? No, no, no. ¿Por qué? No, no, no. ¿Qué? Mari Carmen Pineda. ¡Ay, no! Es que don Vicente lo voy a hacer toscó. No, yo no. ¿Qué quiere que diga? A ver. ¿Tu nombre? Mari Carmen Pineda, ya lo dije. Dedíganle unas palabras a tu hermana. Que disfrute su día mucho y que la quiero mucho. Ya. A ver, Angie, vas. Porque Dios dijo su corazón. Este. Que también disfrute muy bien su día. ¿Por qué has sido con eso? Bien. ¿Ves? ¿Ya? ¿Tu nombre completo? María de los Ángeles. María de los Ángeles. ¿Qué le quiere decir? Aquí va bien. No, ya. Es que genera esta costeña. Háganlo, chino. Hola, ¿qué tal, mis amigos? Nosotros somos banda... ¡LOS COSTEÑOS! Y queremos desearles una feliz navidad y un próspero año nuevo. Y unas felices fiestas decembrinas de parte de sus amigos de banda Los Costeños. Esperándose la pasen de lo mejor y que sea un próspero año lleno de amor, de paz, de felicidad. Y recuerden que nosotros somos banda... ¡LOS COSTEÑOS! Mandamos saluditos a todos nuestros fans de parte de sus amigos de banda Los Costeños y Puro Costeños, mi raza. Manuel García Arellano es uno de los trombonistas y fundadores de banda Los Costeños, mi raza. ¡Puro Costeño chingado! Mandamos saludos, pues, ya como dijimos, a los compañeros, a todos nuestros fans. Deseándoles feliz navidad y próspero año nuevo. Aquí de parte del director de la banda Los Costeños. ¡Feliz navidad! Anderle Pesca, lo que sí, vamos a desearles una feliz navidad y un próspero año nuevo de parte de su amigo Gerardo Díaz. El de las composiciones, viejo para todos los fans de banda Los Costeños. Hola, ¿qué tal amigos? Enviamos el saludo cordial a todos nuestros paisanos que están recados en la Unión Americana, en los diferentes estados de la Unión Americana. Para desearles de todo corazón unas felices fiestas decembrinas. Que Diosito me los bendiga. Y pronto estará banda Los Costeños con ustedes por allá en la Unión Americana. Hasta la próxima. Hola, ¿qué tal amigos? Por aquí, aquí está Armando Reyes saludando por allá a toda la gente bonita que sigue la huella de los monarcas de Tierra Caliente. Contentos porque Dios nos ha bendecido con bastante trabajo y queremos que este 2018 sea para nosotros y para todos ustedes. Se logren todos sus proyectos y con mucho cariño un abrazo para todos ustedes. Aquí su amigo Giovanni Martínez, segunda voz de la banda Costeños. Queremos deseándoles unas bonitas fiestas, este bonito 2018 que sea placentero para todos ustedes, lleno de bendiciones y de muchos éxitos para todos ustedes. A toda la raza de Estados Unidos, nuestros paisanos, saludos para ellos y esperemos que se la pasen de lo mejor en esta bonita diciembre, compañero. Nosotros somos banda Costeños, dice así. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Giovanni García y quiero mandarles saludos a toda la gente bonita que está en Estados Unidos. Y muchas gracias por todo el apoyo y esperemos que sigan apoyando la música humilde de banda Los Costeños. Y recuerden que próximamente ya este año vamos a grabar otro disco, muchachos, con varios éxitos, con varios corriditos por ahí. Esperemos que nos apoyen y nos sigan apoyando. Puro Costeño chingado. ¡Y nosotros somos banda Los Costeños! ¿Cómo se llama usted? René Jaime Esvega, soy de San Lucas, Michoacán. Andamos aquí trabajando de mesero. Les saludo a mi familia, mis hermanos que están en California, Francisco, Manuel, Pilar y Adela. Mucho gusto en saludarlos y que disfruten de los videos del señor Vicente. Mucho gusto, gracias. Te mando saludos, Roberto Alvarado Campos. Papo manda después de Inerfa, ahora, en Navidad. Ya. Me llamo Mireia de los Tules. Un saludo a todos mis hermanos allá en Estados Unidos. Ya. No sé ni dónde ando. Ok. No seeller�. No se da. No se diga. No se diga.